Son las 6 y... algo, 6 y 5 Y nos vamos para Camp Vila porque ahora es 7 Hay que echar los piensos A veces ha quedado una compi ahí y que va a echar, bueno, va a dar ya un poco Los piensos y el heno, pero bueno, hay que pasarlo, limpiarle la cuadra y todo Así que nada, a ver qué tal cena hasta hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya le hemos dado un cepillado Saluda a todos los amigos de Camp Vila Y ya le hemos dado un cepillado y le hemos limpiado un poco la cuadra, le hemos sacado las vendas Y ahora lo pasaremos un poco por aquí a ver qué tal Y nada más Y esto no lo hubiese hecho, a ver ¡Gracias! 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 Estos han hecho pocos, la verdad, pero le voy a poner este color, que es la primera vez que lo pongo, así que a ver qué tal hoy en la pista de calentamiento, pues en la pista que montamos hay bastante gente del concurso, así que a ver cómo se porta con tantos caballitos y finis. ¡Suscríbete! Duró un poquito de tiempo, le voy a aprovechar para hacerle los coquitos y así se me enredan las crines con las retiendas, así que a ver cómo se quedan. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.